Tu cuerpo ves, no puede imaginarlo Tu cuerpo ves, no puede soportarlo Tu cuerpo se doble y se estira Sin control de tu cuerpo De nada sirve si piensas en ocultarlo Sé que quieres, no lo niegues Sé que quieres, no lo niegues Sé que quieres, no lo niegues Tu cuerpo ves, no puede imaginarlo Tu cuerpo ves, no puede soportarlo Tu cuerpo ves, no puede soportarlo Tus penas se llenan de mierda Sin controlarlo De nada sirve si piensas en ocultarlo Sé que quieres Sé que quieres, no lo niegues Sé que quieres 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 Tu cuerpo ves, no puede Tu cuerpo ves, no puede Tu cuerpo ves, no puede Imaginarlo Tu cuerpo ves, no puede Soportarlo Tus venas te llenan de mierda Sin controlarlo De nada sirve si piensas Es vos gustarlo Sé que quieres No lo quieres Sé que quieres No lo quieres Sé que ésta Sé que es mejor Roja preciosa, santa espesa Roja furiosa, santa espesa Roja preciosa, santa espesa Roja furiosa